¿Lar de San Lorenzo? Es la idea Diego, esta, por lo menos si hoy no cambia, la idea es que sea esta defensa ¿Se agregará Cheto en algún momento? Sí, pero de a poco, como lo que dijo en la previa, que se tiene que acomodar Tomina el arquero Agustín Silva Llegó falto de fútbol, participó poco En los partidos de Palermo En el Calcho Allí va Maxi Núñez, en Cabal Varado, centro de Núñez Y Bañez Dos cambios en Estudiantes Sí señor, Guido Carrillo y Joaquín Correa Una gran promesa del fútbol de divisiones juveniles de Estudiantes Apenas 18 años, estuvo tentado por el Inter Viajó 20 días, lo convenció Verón para que regrese Y se quedó en Estudiantes, firmó contrato por 5 años Sí, la lleva Iberbia Zapata en cara a Tubán Gastón Fernández la regaló ¿Se la pidió Bordagaray? No creo Pareció decir eso, Gastón Fernández en algún momento Se tira Bordagaray, Mercier Cobró la falta al juez Las variantes, entonces Primero en San Lorenzo La cuarta en San Lorenzo A la cancha entonces El número 20, Leandro Navarro Se retira Se terminó el partido para el uruguayo Aguiar Se confundía Maxi Núñez, ¿no? ¿Por qué? Salía Maxi Núñez, confundido por el cambio en San Lorenzo Ah, por el mismo número, claro Exactamente Los estudiantes van a salir los dos puntas Allí lo vemos a Navarro Y hay otra variante en San Lorenzo Es el momento de Gonzalo Verón La quinta Y se retira Bufarini Muy aplaudido por el hincha de San Lorenzo Y a pedido de la torre Va a venir otro cambio de hincha de San Lorenzo Para hacer todo junto Como que es en caso la torre Y si, además de Max Mira, mira la gente de San Lorenzo con Bufarini En el segundo tiempo no tuvo Una buena participación Pero bueno, despliegue contagioso Como siempre Guido Carrillo a la cancha En lugar de Duván Zapata Y ya está también dentro del terreno Joaquín Correa En lugar de Gastón Fernández Gentiletti, Alvarado Sale San Lorenzo que gana 1 a 0 Últimos 12 minutos Pelotazo de Catalán Leandro de Sábato La eleva en buen estilo Buscándolo a Carrillo Le queda Correa Falta de Carrillo Carga ilícita En perjuicio De Catalán Se terminan los cambios para San Lorenzo Es el momento de Palomino Se terminó el partido ¿Para quién? Para Bob Borín Claro Bob Borín Está visiblemente agotado A la cancha el 17 Palomino No tengo lugar en la planilla Muy bien Calisky ha recuperado su nivel La dupla Calisky Mercier Ha funcionado bien Tiro libre para San Lorenzo Lo va a ejecutar Ibañez ¿Saben con quién arranca San Lorenzo? El campeonato el sábado 21 a 30 ¿Con quién? San Martín de San Juan De visitante Belgrano de local Luego Y tercera fecha Con estudiantes Otra vez de visitante Acá Bueno, se va el capitán De estudiantes de La Plata Sí señor Afuera con la 2 Leandro de Sábato Entonces habrá alguna molestia Se quedó con la cinta El chino Leandro Benítez Adentro con la 4 Matías Sarulite Ojo Ojo con el viento que se levantó Lo digo por la pelota Por cuando esté en el área Mucho viento Sí, mirá como se movió el balón Que había apoyado En el verde césped Ibañez Los estudiantes debutan En el campeonato En esta cancha El sábado 9 A las 5 de la tarde Frente a Tigre Saque de meta Para estudiantes de La Plata Lo hará Agustín Silva Y mañana hay que ir Para Montevideo Semprano Se pasa rápido esto, ¿no? Sí Junque Iberbia no tenía el 4 antes En estudiantes Sí, sí Pero en el campeonato pasado Cambiaron Uf Yo no salga de esta cabina Me parece Diego Hay córner Tiro por Palomino Tiro de esquina Para estudiantes Que va por el empate Y busca llegar a los penales El córner La va a ejecutar El mediocampista Leandro Benítez Va a buscar Junque También está Zarulite Atentos a Carrillo Que se eleva muy bien También espera Correa Va al centro Ganaba Kalinsky Bajar al choque Zayes para estudiantes Cuanto Viento Tano El toque cortito Que va para Que domine Otro es Braña Correa Braña Alvarado Me dicen que si es la lluvia Que llega de Mar del Plata Granizón Mar del Plata Navarro para Jara Y ahora puede ser El segundo gol de San Lorenzo Lapire por adentro Verón Sigue Jara Larco Silva Tenía para un pase adicional Porque le pasaban por afuera Tenía la otra alternativa Por la derecha Silva Correa Largo para Núñez Banderín en alto Decime Tiro libre Indirecto para San Lorenzo Lo hará Alvarado Pocos minutos para la conclusión Está ganando San Lorenzo Alvarado Iberbia Catalán Calinzi Alvarado Navarro Jara Yo no di la figura ¿No? No No la estamos esperando igual Lo voy a quedar con Calinzi Vos no Pero Hay mucha Me imagino Quedate tranquilo Ahí está Cier la figura Definitiva del encuentro Se van a jugar Tres minutos más Barriera Correa Se va a volar La bandera Camiseta Del ídolo eterno Junque Dos flashes Desde el cielo Muchachos Busca bajar La puso el cuerpo Palomino Calinski Siempre con buenas entregas Allí va a buscarla Bordagaray Anceleri Braña Correa Abrió para Núñez La hecha afuera Catalán Lateral Para los de Caña Iberbia Braña Leandro Benítez Braña Sarulite Jara Traboi Quitó Muy bien Plantado Allí Palomino Marcier A un toque Para Gentiletti Espera Navarro Tocó Ahora Bordagaray Otra vez Para Marcier Salen estudiantes Las últimas Para El conjunto Local Nos llega Núñez Detiene Ibañez Siempre Muy atento Después de la vida De Néstor Ortigosa Estaba jugando En Arabia Y tenía chance De regresar A Cerro Porteño Para jugar La copa Tiro libre Para estudiantes Lo hará Junque Para mostrarle El cartel Con los tres minutos Que se añaden Sale Sarulite Correa Va por el empate El conjunto Estudiantil Benítez La soltó Suave Para Maxi Núñez Trata de zafar De Verón Y de Kalinsky Que quitó Muy largo El pase De Verón Junque Corre Jara Lo encara A Palomino Lo superó Con facilidad Acción de Jara Al centro El rebote Le queda el gol Está Núñez Gol 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 No vale Había Offside De Núñez Lo invalida El jueves Del partido Anderín En alto Decime Si Apenas Ingresó la pelota El árbitro El asistente Ya levantó la bandera Sigue ganando San Lorenzo 1 a 0 Interfería en la trayectoria En la Visual Del arqueo El mate fue impecable A ver veamos Acá va a quedar pagando Palomino Que sale A todo O nada Cuando a veces lo conveniente Ni una cosa Ni la otra Desesperar Ir llevando Al defensor Hasta aquí nada No Pero era boriguada Hasta el lamento Del arquero Le da la razón A Núñez No interfiere Carrillo entonces Habría que ver Primero Habría que certificar Si está en la misma línea Y después Si realmente Interfiere Están todos con el interrogante Alvarado en el tiro libre Está delante Del arquero Sin duda Ahora ¿Era gol igual? Digo Si no estaba ese jugador Yo creo que sí Con remate tan ajustado No podía intervenir Ibañez Pero bueno A ver si la repasamos nuevamente Braña Iberbia Zarulite Último minuto En la plata Pelotazo de Junque Para Carrillo Con el Gentiletti Correa Falta de Catalán Y este tiro libre Es a pedir del chino Benítez Para que Estudiante Lo iguale Amarilla para Catalán Y nos quedemos Un rato más Porque Habría penales En caso de igualdad El fastidio de Pizzi Que camina y camina Por esa falta La infracción Contra Correa Es un penal con barrera Esto ¿no? Si, si Para el arquero también Representa también una Una decisión A tomar Porque Para estar en la zona central En que palos se va a ubicar Bueno la pidió Joaquín Correa También peló Va a ir Leandro Benítez Agrega uno Sobre lo ya Añadido El árbitro Ariel Gastón Suárez Va a rematar El chino Benítez Para el empate Para el empate de Estudiantes El chino Quiso atravesar la barrera Rebotó Y se va al córner Tiro de esquina Para Estudiantes Bien la barrera Que no se desarticuló No se separaron Entre ellos Y saltaron Todo eso Estuvo muy bien hecho El córner Viene el centro Marciers Otra vez le queda Benítez Ahora si La última Otro rebote Evita el córner Marciers Rebota en Correa Y el saque de meta Para San Lorenzo Y ya comienza A paladear Este triunfo Aquí vemos Vamos a ver El desarrollo De la jugada Esta es parte importante Palomino ahí No debería haber salido Yo creo que era gol igual No interfiere para nada Y parece estar En la misma línea Que Alvarado Era gol igual Si bien aparece En el campo de visual No, no No Para mí no hay obscenity Lo que pasa es que Claro Ahí Se levanta Hace un salto Y eso es lo que puede Complicar No se queda parado Hace un salto Interviene A mí me parece Que cuando remata Núñez Está en la misma línea Que Alvarado Eso es lo primero En ese preciso momento Eso es lo primero Si está en la misma línea Yo también considero